Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. ¡Qué alegría poder llegar a tu vida a través de este medio! Yo bendigo al Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. El Dios que vela por nuestras necesidades. Me siento muy bienaventurado de que soy un instrumento de Dios para bendecir tu vida. Dios tiene una palabra para tu edificación. Quiero decirte que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y como hacemos siempre, te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. El Señor ha seleccionado en este día, como pasaje bíblico de estudio, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, comenzamos a leer el versículo 22 en adelante. Dice, Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Amén, que Dios nos bendiga a través de la palabra. Si ustedes se dan cuenta de un versículo aquí muy importante, que dice, Grande es este misterio, versículo 32. Más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Quiere decir que Pablo está hablando aquí de Cristo y de la iglesia. Grande es este misterio. Y el apóstol hace una comparación aquí. Usa la relación entre Cristo y la iglesia para hablar de la relación entre los esposos. Así que aquí, a través de este pasaje, podemos hablar de cómo el marido debe tratar a la mujer y viceversa. Cómo debe ser la relación matrimonial. El apóstol, por inspiración del espíritu, elevó el matrimonio. Lo exaltó. Digo aquí, lo dignificó al comparar la relación entre los esposos con la relación que existe entre Cristo y la iglesia. No hay una relación en todo el mundo, ni en el cielo ni en la tierra, que se pueda comparar con la relación de Cristo con la iglesia. Pablo confiesa que es un misterio. Un misterio no es, como creemos hoy, algo que simplemente está oculto. Un misterio es algo que está oculto hasta que eso es revelado. Y Dios reveló aquí el misterio. ¿Por qué digo que la relación de Cristo con la iglesia es una relación única, muy particular, sin igual? Porque Jesús, cuando se iba, en su oración al Padre, Él rogó al Padre por algo. Dijo, aquellos que tú me has dado, yo quiero que sean uno, como tú y yo somos uno. Yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto quiere decir que nosotros, como creyentes, cuando aceptamos a Jesús y entramos en la relación con nuestro Salvador, estamos entrando a la vez en el vínculo eterno de lealtad y fidelidad que tiene el Padre con el Hijo. Es algo único. Esa relación es eterna. La relación que tiene el Padre con el Hijo es una relación eterna. Es una relación de lealtad. Es un vínculo que nadie puede describir como es el vínculo entre el Padre y el Hijo. No hay palabras. Solamente quiero decirte que la Biblia dice y enseña que Dios, a través del Hijo, hizo el universo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que existe fue hecho. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. El Padre lo dio como cabeza a la iglesia para que en todo tenga la preeminencia. Lo puso como cabeza. ¿A quién puso Dios como cabeza? Aquel que es el vínculo eterno con el Padre. A través de Él, el Padre hizo el universo. Yo entiendo que el Padre se inspiró en el Hijo cuando iba a crear el universo. Cuando el Padre iba a pasar del mundo espiritual al mundo material, tangible. El Padre iba a crear todas las cosas que existen hoy. El Padre le dijo al Hijo, modélame. Hijo, quiero que tú seas mi modelo. Me voy a inspirar en el amor que te tengo. Y como todo lo del Padre pertenece al Hijo y tú eres el heredero de todo lo mío, pues yo voy a crear en tu nombre y para ti. Tú vas a ser la inspiración mía para crear el universo. Por eso dice la Biblia, que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Pero no solamente creó en el Hijo. Hebreos capítulo 1 revela que el Hijo es la misma imagen de su sustancia. Otro misterio. La misma imagen de su sustancia. El Hijo proyecta la misma imagen de su sustancia. No una imagen de semejanza, sino de la misma sustancia. De la misma naturaleza que el Padre. En Él está toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y por el Hijo dice que el Padre sustenta todas las cosas. ¿Qué cosas? Sustenta todas las cosas. Significa que le da mantenimiento al universo. Lo que está en la construcción es lo que es mantenimiento. Le da mantenimiento al universo. Él sustenta todas las cosas. Las alimenta, las nutre. Todas las cosas a través del Hijo. Y escúchame. La redención es un mantenimiento. ¿Qué yo dije? ¿Por qué? Porque en la creación hizo Adán. Y Adán se dañó a través del pecado. Y había que repararlo. Y Cristo vino. Vino del cielo como el maestro allá de construcción. Y vino a reparar, a restaurar. Y vino a la tierra a buscar lo que se había perdido, que fue el hombre. A reparar lo que se había dañado. La cruz es una restitución. La cruz es una obra de restitución. Cristo vino a restituir la relación que se dañó. Vino a restituir al hombre que se perdió. Él es, Él es el que da mantenimiento. El que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Hijo es el instrumento del Padre para hacer todas las cosas. La Biblia dice que no solamente creó el universo por Él. No solamente sustenta el universo por Él. Sino que a través del Hijo trajo la redención. Y a través del Hijo, todavía el Hijo está sosteniendo lo que hizo en la cruz. Dándole mantenimiento, presentándose a Dios por nosotros. Traspasó los cielos. Está sentado donde estaba antes, a la diestra del Padre. Intercediendo por nosotros para que lo que Él hizo se mantenga. Mandó al Espíritu Santo también en el departamento de mantenimiento. Para que nos guíe a toda verdad. Y para que mantenga en la tierra todo lo que Cristo logró. Y que no se dañe. Así que todo el cielo está movilizado a nuestro favor. Pero el Hijo es el instrumento del Padre. El Hijo, cada vez que el Padre tiene una misión que no se la puede asignar a nadie. Se la da al Hijo. La creación no la podía delegar. La sustentación tampoco. La redención menos. Todas las cosas. El Hijo es el instrumento. Dice que Él es el testigo fiel. El testigo fiel. Él es la primicia en todas las cosas del Padre. Y el Padre tiene ese vínculo eterno con el Hijo. Nadie puede entender. Ni a un hombre que tenga más revelación. ¿Cómo es esa relación? En Adán, nosotros perdimos el vínculo. En Adán, nosotros nos distanciamos de Dios. El pecado hizo separación entre nosotros y nuestro Dios. El hombre fue destituido de la gloria de Dios. Fue separado del vínculo de la relación eterna. Entonces vino Jesús. Y cuando logra la redención. Le dice al Padre. Le dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que sean uno. Así como yo en ti, tú en mí. Ellos sean uno en nosotros. Yo quiero que aquellos que me has dado. Estén conmigo. Yo quiero que ellos vean mi gloria. Como yo estaba contigo, yo veía tu gloria. Que ellos vean mi gloria. Yo quiero que ellos estén unidos a mí. Insertados a mí. Yo quiero que ellos entren en el vínculo que se rompió en Adán. Vuelvelos al vínculo del pacto. Vuelvelos al vínculo perfecto del amor. Vuelvelos. Y Cristo, mis hermanos, nos injertó al vínculo nuevamente. Y ahora somos perfectos en la unidad. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso la iglesia es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Su cuerpo. ¿Y qué es Cristo en el cuerpo? La cabeza. Por eso lo dio como cabeza al cuerpo. Y eso es Cristo. La cabeza del cuerpo que es la iglesia. Yo creo que no hay nada sobre la tierra que ilustre la relación de Cristo con la iglesia como el cuerpo. La iglesia es que somos miembros los unos de los otros y que todos habitamos en un cuerpo. Hay una diferencia entre un organismo y una organización. Una organización es un sistema humano. Para sostener una organización hay que hacer muchas reuniones. Porque los hombres no se pueden poner de acuerdo uno en China, otro en Japón. Pueden hacerlo por teléfono. Pero para reunirse, para coordinar las cosas tienen que reunirse. No es así. Para darle mantenimiento a una organización y lograr objetivos comunes hay que reunirse. Pero el cuerpo no se tiene que reunir. Porque el cuerpo está reunido ya. El corazón anda al ladito de los pulmones. Y de una u otra manera está conectado todo. Todo está conectado. Hasta con la boca. Hasta con los dientes. Hasta con la lengua. Los pies caminan. Todo está en conexión. El cuerpo, el organismo está funcionando. Cada cuerpo con su actividad asignada. Están todas las funciones mancomunadas, trabajando. Todas las funciones unidas para el cuerpo funcionar. Y Cristo como cabeza es el que dirige. Para que se produzca una sensación. El estímulo externo tiene que ponerse en contacto con el nervio transmisor para que envíe el mensaje al cerebro. Si yo voy a usar el tacto, yo vengo así y le pongo la mano a esto. A yo poner la mano, yo tengo una sensación en el tacto. A través del órgano más grande del cuerpo que es la piel. Inmediatamente hay nervios que mandaron un mensaje al cerebro. Yo estoy mirando ahora porque a ustedes, porque el estímulo externo se puso en contacto con el nervio óptico y mandó un mensaje al cerebro. Y el cerebro da orden a los sentidos y usted funciona. ¿Y quién es el cerebro? Cristo. Él da la orden. Todo el cuerpo debe estar conectado. Amén. Amén. El único órgano del cuerpo que tiene una capacidad de independencia es el corazón. ¿Saben ustedes eso? El corazón tiene un sistema, que yo que no sé mucho en medicina, diríamos algo parecido a un electrodo, involuntario. Que el corazón puede independizarse del cerebro. ¿Saben ustedes eso? Creo que pasa a veces cuando una persona está en ese estado, que el corazón está funcionando, que está muerto. Tiene algo involuntario que se puede separar del cerebro, el corazón. Ahora ustedes ven por qué Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Déjame someter el corazón. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversos. Es el único órgano que tiene una capacidad de independizarse del cerebro. Por eso Dios anda detrás del corazón. Te tengo. Dame tu voluntad. Dame tu voluntad. ¿Por qué Dios siempre pide el corazón? Y la motivación del corazón. Porque, ¿ustedes creen que es una casualidad que el corazón tenga cierta independencia, como que se puede desconectar del cerebro? Señor hizo todo perfecto. Todo perfecto. Una tremenda enseñanza para hablar del corazón. Ay, 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 el corazoncito. Por eso Dios anda detrás del corazón, trabajando siempre con el corazón. Y para que podamos entender algo acerca del cuerpo. Usted sabe lo que es un cuerpo. Todo está relacionado. El sistema nervioso se ramifica por todos los órganos. Y todos los órganos sienten de la misma manera debido a ese sistema, ¿no? Por eso nada se puede comparar. No hay una ilustración que se pueda semejar a esta. De que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la relación que debe haber entre nosotros. Pero el apóstol, el apóstol Pablo, aquí en Efesios, cuando hizo esta comparación, él estaba pensando en el Génesis. Cuando él habla ahí que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, él estaba pensando en el Génesis. Así que para entender a Efesios 5, tenemos que ir a Génesis capítulo 2. Comencemos con el 18 para que entendamos. Génesis 2, 18. Y Dios dijo a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos. Dios, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Vamos a seguir. Dice aquí, versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Digo entonces, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque de varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. No, no, ustedes, no se le parece esto a lo que Pablo dice allá en Efesios capítulo 5. Igual, lo está citando, quiere decir que está comparando, una comparación de la manera como la mujer fue creada, que salió del hombre. Y entonces lo está aplicando, ahí hablando del matrimonio, del hombre y la mujer. Y a la vez está hablando de la relación entre Cristo y la iglesia. Todo está relacionado. Ahora, quiero que vean acá, porque vamos a ir de la ilustración del matrimonio, para hablar de la relación entre Cristo y la iglesia. Hoy lo voy a hacer inverso. Generalmente, cuando se habla de matrimonio, se habla de la relación entre Cristo y la iglesia. Ahora yo voy a tomar, ahora yo voy a hacer lo inverso. Generalmente, hablamos de la relación de Cristo y la iglesia para hablar de matrimonio. Ahora yo voy a hablar de matrimonio para hablar de la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Miren ustedes acá. Dios aquí, muy importante, hizo que Adán cayese en un sueño profundo. Lo durmió. Lo anestesió. Para que no sintiera nada. Por eso se llamó novio. Novio. Porque él iba a ser su Eva, ¿no? Por eso en el matrimonio uno debe ser ciego cuando novio y ver toda la vida. No, debe ser lo contrario. Abra bien los ojos al principio y después que se case, ciérralos para siempre. Pero aquí lo que quiere decir es que... Lo que quiere decir acá es que... La aplicación es que cuando uno va a elegir la mujer para uno, uno debe cerrar los ojos y dejar que Dios se le elija. Amén. Esa es. Eso es ser novio. Novio es cerrar los ojos para que sea Dios que la vea y Dios que la elija. Amén. Esa es la aplicación espiritual. Pero acá sucede que Dios, Adán fue dormido, cayó en un sueño profundo. Dios entonces tomó aquí, aunque ahí, ahí dice, abrió, abrió, ahí habla de una costilla. Pero en realidad, en realidad fue el costado. Esa palabra significa costado. Le abrió el costado, sacó una costilla. Y dice aquí, algo que dijo Adán cuando despertó. Dice aquí, el versículo 23. Y dijo entonces Adán, esto es, esto es, o sea, la mujer, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Porque Dios tomó una parte del hombre, en este caso una costilla, para ser la mujer. Él entendió lo que Dios hizo. Y él dijo, esta, esta mujer, es carne de mi carne y es hueso de mis huesos. Es parte mía. De hecho, por eso, dice, yo la voy a llamar varona, porque procedió del varón. La palabra varona no existe en castellano. Es incorrecto decir varona. Pero el traductor, porque no hay otra manera de decirlo. Si usted dice, mujer, no traduce bien. Porque aquí no se puede traducir la idea. Porque en el original, la palabra varona aquí es isha, isha, que significa que es semejante a ish, que significa varón. Isha, porque procede ish. Y entonces la idea es que inclusive usa una palabra derivada. Isha, porque salió de ish. Por eso, por eso, varona, porque salió del varón. Si dice, mujer, porque salió del varón, no está bien. Porque tiene que decir exactamente la misma palabra para que se traduzca bien. Si dice, si hubiera traducido hombre, tiene que ponerle hombra a ella entonces. Para que se vea que es lo mismo que salió, que a una palabra, tiene que ser una palabra derivada. Porque lo que quiere reflejar es que la mujer procede del varón. Se originó, no que se originó, porque tomaron una parte. Por eso es carne de mi carne, y es hueso de mis huesos. Por eso Pablo dice que el hombre es gloria de Dios. La mujer, gloria del varón. No dicen amén. No le gusta a ustedes eso. No, eso lo dice Dios. Esto no es machismo ni feminismo. Eso lo dice la palabra inspirada. Porque Dios hizo al hombre. Y del hombre sacó a la mujer. De ish sacó a isha. ¿Cómo está la isha de Dios? Amén. Gloria a Dios. Inclusive, la intención no se puede traducir, porque no hay nada que, varona, aunque es incorrecto, en castellano, hay que traducir, aunque no existe la palabra. Ojalá que la Real Academia la admita ya, para que la Biblia esté correcta ahí, o sea, la traducción estoy hablando. Pero, aún, el que tradujo, yo no sé cómo dice la Biblia de las Américas, o no consulté, pero esta es una traducción directa, que tiene que ser así, para que usted lo entienda. Por eso a nosotros, los, de, de Cristo salieron los cristianos. De Cristo, en Antioquía de Siria salieron los cristianos. ¿Por qué son cristianos? Porque salieron de Cristo, proceden de Cristo. Carne de mi carne, Adán entendió, carne de mi carne, huesos de mis huesos. Cuidado que usted no le eche el hueso suyo a los perros. Que la mujer suya no ande por ahí en la boca de un perro. Ese es su hueso, cuídelo bien. Porque algunos la tienen tan descuidada, que el perro anda por ahí con el hueso en la boca. Cuide su hueso. Y ese hueso lo sacaron de usted. Procedió usted, cuide su hueso. Miren lo lindo que es Cristo. Cuando Cristo hizo el milagro de los panes y los peces. Después que todo el mundo comió. Y se hartaron. Dice el Señor, recojan lo que es oro. Porque ese es un milagro de mi poder, y de mi gracia, y de mi propósito. Y no se debe dañar ese pan, porque tiene una bendición. Porque antes yo bendije ese pan, y se multiplicó. Así que me lo recogen. Nada mío debe rodar por el suelo. Nada mío se debe perder, subestimar o menospreciar. Así debe ser el hombre con la mujer. Debe estar bien, porque salió de mí. Es parte mía. Tengo que cuidarla, sustentarla, cuidarla. Porque salió de mí. Es parte mía. Es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Es tan tal, mis hermanos, que la palabra idónea, haré ayuda idónea. En el original, quiere decir, ayuda como su propia presencia. La palabra idónea ahí, es ayuda como su propia presencia. Eso significa que la mujer, la mujer, como salió del varón, debe pensar como él, sentir como él, ser el mismo corazón como él. Porque como es un hueso que salió del hombre, pues ya tiene la misma sensibilidad del mismo cerebro, y es parte del hombre, y es tan igual al hombre, tan semejante al hombre, como que salió de él. Y cuando el hombre no está, si la mujer tiene que decidir, decidirá lo mismo como piensa el hombre, porque es ayuda como su misma presencia. ¡Wow! ¡Qué golpe para el machismo y el feminismo! Que le han dañado la cosa a Dios, se le han desvirtuado las cosas a Dios. Pero Dios lo hizo, lo hizo hasta romántico, es tan bien que lo hizo. ¿Usted entiende eso? Ayuda como su propia presencia. Quiere decir que la mujer nunca debe actuar independientemente de su varón, porque en ese día deja de ser hueso de él. Deja de ser carne de él. Y se convierte en su propia carne. Y ya se independiza del varón. Y ya no se cumple el plan de Dios. Ahora, para que el hueso del hombre, llamado mujer, quiera ser, no es que quiera ser, que ya es igual al hombre, porque salió del hombre, pero el hombre también salió de Dios. Y debe ser como Dios. Porque tiene el aliento de su boca. Y si tiene el aliento de su boca, entonces el hombre debe ser como Dios. Y si el hombre es como Dios, la mujer va a querer ser hueso del hombre. Amén. Amén. Así que ahí tiene un argumento para la mujer. Tú eres mi hueso. Sé idónea. Sé como Dios. Y seré como tú. Porque, porque yo, yo soy, soy parte tuya, porque tú fuiste parte, porque tú eres parte de Dios. Y si tú eres parte de Dios, y yo salí de ti, yo también soy parte de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Maldicen y desvirtúan el plan de Dios lo que separan al hombre de la mujer y a la mujer del hombre. Porque no se pueden separar. Porque Dios tomó de sí mismo el aliento para crear al hombre. Y después del mismo hombre sacó a la mujer. Es un derivado. La mujer es materia prima del hombre. Y el hombre es materia prima de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Están entendiendo? Pues están listos para seguir con el mensaje. Venga conmigo ahora a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Evangelio según San Juan capítulo 19. Qué hermosa es la Biblia. Qué hermosa es la palabra de Dios. Cómo dañan los hombres las cosas. Yo me asombro ver a los hombres y a las mujeres peleando hoy el hombre con su machismo y la mujer con su feminismo y separándose y Dios mío tan lindo que lo hizo Dios tan perfecto tan agradable es tan hermoso. No hay mejor lugar para la cabeza de una mujer que el corazón del hombre. Cuando se ponía ahí la mano. Y dice mi amor este es tu lugar. De ahí tú saliste de aquí del corazón. No saliste de los pies para yo no pisarte. Ni de la cabeza para que te vayas sobre mí. Sino del corazón para que yo te ame. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para decirle sin ti vida no habría ni estrellas ni poesías ni sol del mediodía. Sin ti el alma ay que vacía. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso el hombre dice mujer bonanza de la vida nacida para amar bendición concebida imagen de mi altar. De todas las creaciones tú eres la más hermosa. Posees todos los dones Pero no como una diosa Posee la ternura de un alma primorosa Tienes la dulzura del panal y la rosa Del amor mensajera Del soñar enviada Del hombre prisionera Del sol la iluminada El Señor te hizo abuela El Señor te hizo madre Para mostrar al mundo tu bondad inefable El valor de tu nombre El Señor te hizo hermana Para mostrar al mundo tu bondad Te hizo abuela Para mostrar al mundo Tu bondad inefable El valor de tu nombre Amén Hermana para mostrar al mundo tu condición Y tu sentir tan profundo Que lindo Es un poema a la mujer Pero el de la Biblia es más hermoso ¿Saben por qué me lo sé? Pues con eso es porque yo enamoré a mi esposa ¿Verdad que sí, amor? Amén Gloria a Dios Ya están listos para entender Bendito Dios Muy bien, gracias Capítulo 19 Vamos ahora Vamos ahora Para que podamos entender El versículo El 28 Para que entiendan que Jesús estaba en la cruz Juan 19, 28 Dice Después de esto Sabiendo Jesús Que ya todo estaba consumado Dijo Para que la escritura se cumpliese Tengo sed Estaba allí una vasija llena de vinagre Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja Y poniéndola en un hisopo Se la acercaron a la boca Cuando Jesús hubo tomado el vinagre Dijo Consumado es Y habiendo inclinado la cabeza Entregó el espíritu ¿Qué hizo? Murió Escuchen después de que murió ¿Qué sucedió? Entonces los judíos ¿Por cuánto era la preparación de la Pascua? A fin de que los cuerpos No quedasen en la cruz En el día de reposo Pues aquel día de reposo Era de gran solemnidad Significa que era sábado De sábado Era la Tiene que ver con la Pascua Que ya es un día de reposo Y entonces Eran siete días de la Pascua Y era un día Era un sábado Que era una Se juntaban La Pascua Con ser sábado Dos veces era sábado ese día De reposo dos veces Por eso era una gran celebración Y dice aquí Era Dice aquí Rogaron a Pilato Que se les quebrasen las piernas O sea los dos que estaban con él Y fuesen quitados De allí Vinieron pues a los soldados Y quebraron las piernas Al primero Y asimismo Al otro que había sido crucificado con él Más cuando llegaron a Jesús Como le vieron ya muerto No le quebraron las piernas Pero uno de los soldados Le abrió el costado Con una lanza Y al instante salió sangre y agua Y el que lo vio da testimonio Y su testimonio es verdadero Y él sabe que dice verdad Para que vosotros también creáis Porque estas cosas sucedieron Para que sucumpliese la escritura No será quebrado hueso suyo ¿Qué cosa? No será quebrado hueso suyo Usted parece ahí A mí me llama la atención Mucho esto Como era sábado Iba a comenzar el sábado Era viernes Iba a terminar O sea iba Ya los judíos celebran el sábado De puesta a puesta de sol Comienza el viernes Cuando declina el sol En el ocaso Hasta el otro día Sábado Cuando el sol Llega a su ocaso A mí me llama la atención Que cuando Dios hizo Adán Era viernes ¿O no? Viernes Y a Jesús Como estaba en sustitución de Adán Dios lo hace morir También el viernes Entonces Los judíos Para apresurar La preparación Para el día de reposo Sábado Le pidieron a Pilato Que adelantase Que los matase Que terminase ya De matarlos A los que estaban en la cruz Incluyendo a Jesús Pero cuando llegaron allí Se dieron cuenta Que ya Jesús estaba muerto Por consiguiente ¿Para qué? ¿Para qué terminar De matarlos Si ya estaba muerto? Y por eso el énfasis Que ya Jesús había muerto Entonces Vinieron Y traspasaron Las piernas Ahí Quebraron las piernas De los otros dos Para Para Hacerlos morir Aquí hay una Hay mucha información Que por deducción Usted saca Primeramente ¿Por qué Jesús muere Antes que ellos? Si Jesús tenía 33 años Era un hombre joven Se ve que Jesús llevó Tenía algo Encima Que ellos no tenían Los pecados De la humanidad El rechazo De su pueblo El abandono De los suyos El abandono Del padre Su gran angustia Y naturalmente Lo torturaron Como Como hicieron Con ellos dos Pero me llama La atención aquí Que Jesús murió Que ya estaba muerto Y que Dios se valió De eso Que estaba muerto Para que no quebrasen Ninguno de sus huesos Porque el Salmo 34 20 dice Dice Que ninguno de sus huesos Será quebrantado Escuchen Hasta que Jesús murió Dios permitió Que los rechazasen Que lo avergonzasen Que lo Que lo Que lo moliesen El molido fue Por nuestros pecados El castigo De Metrapaz Fue sobre el Isaías dice Que su parecer Nadie lo sabía Porque fue desfigurado Fue Tan desfigurado Que Que no tenía Semejanza Allá de ser humano De tantos Golpes Como la película Controversial De la pasión Que algunos dicen Que es una exageración Pero según la Biblia No es una exageración Según Isaías 53 Los términos ahí Que lo molieron Que llevó Otras enfermedades Y lo que dicen Los evangelios Como lo maltrataron Muestra que Dios Permitió que le hiciesen Todo Hasta que murió Cuando murió No permitió Que lo tocasen Porque ya estaba Consumada La redención Y yo Deduzco aquí Una gran enseñanza Hasta que Entregó el Espíritu Al Padre Estaba ocupando El lugar del pecador Por consiguiente Estaba siendo expuesto A la vergüenza Al vituperio A la maldición La maldición De la ley La maldición Del pecado La maldición De la ira La maldición Del juicio De este mundo Cayó sobre él El abandono Del Padre Dios Lo entregó A los verdugos Hicieron de todo Con su cuerpo Hasta que murió Como Dios sabía Que iba a pasar eso Hizo que muriese antes Para que nadie Tocase Su cuerpo Me refiero Que no lo hiriesen Innecesariamente Porque ya estaba Muerto Porque era Hasta que muriera Por el hombre Y fíjense Que Escuchen Por estar muerto No le quebraron Sus piernas Para que se cumpliese Lo que dice De él Ninguno De esos huesos Será quebrantado Y dice Que un soldado Tomó una lanza Y si abrió El costado Porque el costado Y porque no Las piernas Sino el costado Igual que Igual que Adán Al principio Que fue El costado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amén 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 Sangre Y agua Sangre Porque la sangre Del nuevo pacto Sangre Porque la sangre Es la vida Y estaba entregando La vida En expiación Por nuestros pecados Sangre Porque la sangre Fue que nos redimió Sangre Porque la sangre Que nos limpia De todo pecado Sangre Porque la sangre De Cristo Nos justifica Nos perdona Nos libra De la ira venidera Nos reconcilia Con Dios Nos da derecho Al cielo Sangre Pero también agua El que no fuere El que no El que El que El que El que no fuere No nos sirve Del agua Y del espíritu No puede entrar En el reino de Dios Agua Espíritu El agua Nos habla del lavamiento Del agua Por la palabra El agua Nos habla De la obra Del espíritu santo Nos habla De la regeneración Cristo Jesús Con la sangre Nos justificó Y el agua Nos habla también De la regeneración Nos habla De la nueva creación Y nos habla también De la santificación De la limpieza Y nosotros Hemos nacido Del costado De Cristo Amén Aleluya Así Como Adán Salió Así como Eva Salió De Adán La iglesia Salió Del costado De Cristo Somos El resultado De su sangre Y de su agua Amén 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 Gloria a Dios Así que si la varona Salió Del varón Los cristianos Salimos De Cristo Amén Amén Por eso Llevamos Su nombre Amén Él nos dio Su nombre Su nombre Porque nosotros Nacimos De Dios En Cristo Nosotros Nos hemos Originado Somos 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 Parte de su Cuerpo De su cuerpo De su carne Y de sus huesos Amén Aleluya Amén La Biblia Dice Que en Él Toma nombre Todo redimido Porque El nombre Nos habla De propiedad Adán Se le dio autoridad De poner el nombre A todos los animales Porque Dios le dio autoridad Sobre la creación Cristo nos da un nombre nuevo Pero el nombre Procede de dos cosas Uno Que le pertenecemos Y dos Que hemos procedido De Él Llevamos el nombre De Él Porque hemos nacido De Dios Hemos nacido Del agua Y del Espíritu Hemos nacido Tenemos la imagen Del que nos creó Porque hemos nacido De Él Del costado De Jesús Nació la iglesia Aleluya Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Pero fíjense Pero fíjense Que el costado Fue abierto Cuando Jesús Ya había muerto Igual que Adán Lo durmió Para abrir el costado Así que el abrir el costado No era para herirlo Era para sacar A la iglesia Amén Amén La lanza La lanza En el costado No era parte Del castigo Era revelación Del propósito Amén Aleluya Amén 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 No permitió Que le tocaran A su muerto Solo Para abrir el bien El costado Y poder sacar A la iglesia Del cuerpo muerto Inerte de Jesús De Nazaret Nació Un pueblo Nació un pueblo Nació un linaje Santo Así como Eva Nació Del Adán Dormido La iglesia Nació Del Cristo Muerto Amén 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 Gloria a Dios Ay si entendiéramos El misterio Pablo lo llama Un misterio Un misterio Ahora vamos A Efesios Y vamos a entender A Efesios 5 Ahora Vamos a Efesios Capítulo 5 Muy bien Vamos a comenzar Para que entendamos Aquí Fíjense Para que entendamos Vamos a leer El versículo El 25 Maridos Amada O otras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Por quien murió En la cruz Por quien murió En la cruz Amén Cuando Adán Dios solo durmió Se estaba entregando Por ella Por Eva Porque Dios Al dormirlo Lo estaba preparando Adán cuando se dejó Dormir por Dios Se estaba Se estaba preparando Para que saliera Eva Se estaba presentando Por ella Se estaba dedicando Para que ella saliera Cristo cuando murió Es lo mismo Se entregó a sí mismo Por ella Por la iglesia Estaba muriendo Para sacar un pueblo De su costado Para que la iglesia Sea cuerpo De Cristo Cuerpo De Cristo Cuerpo De Cristo Lo que pasa Que aquí no le sacaron Una costilla Le sacaron la sangre Que habla más Que la costilla Porque la sangre Es la vida Amén Y desde el Génesis Desde el Génesis Dios prohibió El uso de la sangre No en la ley Levítica Antes Dios dijo No toquen Ningún ahogado No usen la sangre Para comer Porque en la sangre Está la vida No aceptó Sacrificios humanos Para que no hubiese Derramamiento de sangre Hasta que viniera El único Que debía ser sacrificado En expiación Por nuestros pecados La iglesia No salió De un hueso La iglesia Salió De la sangre De Cristo Es que Donde está la vida Donde está la vida Amén Escuchen 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 Ahora Escuchen A Jesús Lo hirieron Y lo molieron Cuando le pusieron La corona de espinas Las espinas Traspasaron Su frente Toda su cabeza Y sangre cayó Salió De su torrente Sanguíneo Sangre Que bañó Todo su rostro Pero como lo torturaron Le dieron Con el azote Con el látigo romano Que tenía Que tenía Pedacitos de metal O de plomo En cada ramificio Eran hoyos Que hacían Laceraciones En la espalda De Jesús Y la sangre Corría por la espalda A juntar Sus Sus extremidades Sus brazos Sus piernas Y ambas Y las extremidades Ser Traspasadas Con los clavos Brotó Sangre Como un torrente Por Todas esas partes Donde Donde Traspasaron Los clavos Su cuerpo Al morir Al morir Escuchen Al morir La sangre Que salió Cuando el murió No fue sangre No fue sangre Que salió Antes Porque esa sangre Que salió antes Fue para redención La que estaba Guardada En el costado Era Para hacer Nacer A la iglesia Esa sangre Fue guardada Yo no sé En qué tiempo La sangre Cambia de estado Cuando uno muere No sé qué tiempo Dura la sangre Ese proceso Para Ya dejarse un líquido Pero Dios O fue rápido O fue Antes O recebo Esa sangre Pero yo veo Una distinción Entre la sangre Derramada O las torturas Para 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 expiar El pecado Y pagar El castigo Del pecado Y el juicio Por el pecado De la sangre Que derramada Después Para dar El origen A la iglesia Para que la iglesia Sea algo Que procedió De él Amén Con la sangre Vertida Él nos redimió Y con la del costado Nos creó Nos sacó de él Para hacer Carne de su carne Y huesos De sus huesos Amén 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 Y así como La isha Salió de isha Así los cristianos Salió de Cristo Amén 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 Escuchen ahora El 26 Miren el propósito Para santificarla O sea Ponerla aparte Para él Para un servicio Para servirle a él Habiéndola purificado Escuchen En el lavamiento Del agua Por la palabra Aquí está el agua El lavamiento Del agua Por la palabra Porque la iglesia Nace Por justificación Y santificación Justificación Justificación Que Dios La libra De la condenación Del pecado Y en la santificación Del poder Del pecado Pero si lo usamos así Si usamos el agua Como un tipo Como dice ahí Del lavamiento Del agua Por la palabra Fue purificada La iglesia La iglesia Nace de una purificación Y una regeneración Y una regeneración Que usa Pablo La regeneración Como el agua Es un símbolo De regeneración Del nuevo nacimiento De la nueva vida Escuchen el 27 A fin de presentársela A sí mismo O sea para él ¿Qué pasó con Adán? Cuando Dios le sacó a Eva ¿Se la presentó? Le dijo Adán Esta no es Mis universo Pero es tu universo Así que llámala Mi universo No mis universos Sino mi universo Y se la presentó Adán Ahí está Jesús Creó la iglesia De su costado En el lavamiento En la purificación A la nueva vida En la justificación Que fue lo que logró Con el lavamiento De su sangre Salvar un pueblo Para él Para su gloria Él la presentó Para sí Escuchen A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia gloriosa ¿Cómo es la iglesia? O escuchen Que no tuviese mancha Ni arruga La iglesia ¿Cómo es la iglesia? Que salió de Cristo Gloriosa Dice sin mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese Santa Y sin mancha Ahí no está hablando De la esposa O sea De la mujer La esposa mía La esposa tuya Está hablando De la iglesia Todavía Pablo Como esposa de Cristo Y dice Escucha ahora Ahora viene la aplicación Así también los maridos Deben amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos Ahora miren la aplicación ¿Por qué los esposos Los hombres deben amar a sus mujeres Como a sus propios cuerpos? A ver Contésteme Después de escuchar la exposición ¿Por qué los maridos Deben amar a sus mujeres Como a sus propios cuerpos? Porque procede Porque procede de él Es parte de él Y escuchen ahora La aplicación El que ama a su mujer A sí mismo Se ama Por eso yo me amo tanto Porque yo amo a mi mujer Gloria a Dios Porque entre yo más me amo Más le estoy amando a ella Porque el que ama a su mujer A sí mismo se está amando Gloria a Dios Por eso yo Cuando ella no me abraza Yo me abrazo a mí mismo Porque amándome yo La puedo amar a ella Cuando ella no me besa Yo me beso Para amarme a mí mismo Porque cuando yo me amo A mí mismo La estoy amando a ella Y amándola a ella Me estoy amando a mí mismo Porque ella es parte de mí Y yo soy parte de ella Ay si entendiéramos El misterio De la relación matrimonial Ya no serán dos Sino uno Amén Así como la iglesia Es una con Cristo Porque salió del costado Así la mujer es una Con el hombre Porque salió de él Y fíjense que es al hombre Que le dice que ama a su mujer Porque amándose Amando a la mujer Se está amando así Porque la mujer es parte Del varón Porque procede de él Eso no es romanticismo Es una verdad gloriosa Es un misterio de Dios Que Dios lo planificó Porque Dios podía hacer a la mujer Hasta de un soplo De cualquier otra manera Pero no lo hizo así Y lo podía crear Al mismo tiempo Hacer 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 Como hizo al hombre Del pueblo de la tierra Podía hacer a la mujer Del pueblo de la tierra Hacerlo los dos Y soplar sobre los dos Pero no lo hizo así Quería Enseñar algo Un misterio Para luego Cuando llegara a Cristo La iglesia supiera Y entendiera Y los hombres Que los hombres Supieran Cómo tratar a sus mujeres Escuchen Porque la verdad Va a ser dicha De un lado Y del otro lado El que ama a su mujer A sí mismo se ama Pero el que aborrece A su mujer A sí mismo Se está aborreciendo Mira lo que lo dice Bésiculo que sigue Dice aquí Porque nadie Aborreció jamás A su propia carne Sino que la sustenta Y la cuida Como también Cristo A la iglesia Cuando usted ama A su mujer Usted se está amando A sí mismo Porque ella Procedió de usted Cuando usted La aborrece Usted se está aborreciendo A sí mismo Y dice Y dice el apóstol Nadie Aborrece A su propia carne Sino que la cuida Han visto En el país dice Este hombre se cuida Más que un gato Boca arriba Han visto Un gato Cuando usted Lo voltea Y se quiere parar Dios nos dio Un instinto De conservación Si aquí dicen Fuego Usted va a decir Pastor Su mensaje Está muy bonito Yo lo respeto Mucho Pero yo voy a escapar Por mi vida ¿O no? Es increíble La capacidad De defensa De autodefensa Que tiene el cuerpo Yo no sé Cómo los ojos Pueden Percibir Cuando viene Un peligro Hacia los ojos Usted puede estar Caminando Y viene Viene una chispa O viene agua Hacia los ojos Y no sé Cómo usted lo ve Y hay una tendencia A cerrar los ojos Para protegerlo O poner la mano Inmediatamente Así Es increíble Es muy raro Que algo Venga a darle A los ojos Aunque sea Al final Los ojos No lo perciban Porque hay Un instinto Natural De conservación Que lo hizo Dios Así Cuando a ti Te va a golpear O algo Generalmente Uno tiende Inconscientemente A proteger Las partes Del cuerpo Que son vitales O la cabeza O el corazón Trata de proteger La cabeza El corazón Y es un asunto Automático ya De protección De autodefensa Fuimos hechos Para amarnos A nosotros mismos Si Si no tuviéramos Esa capacidad No existiera La vida Sobre el planeta ¿Por qué? Porque usted Se cortara una mano Y siguiera sangrando Así no me importa Hasta que me muera Sigo así Porque yo no me amo Que se acabe rápido Este asunto ¿O no? Claro Un balazo Y usted ve la sangre Ahorita me muero Y entonces se acabó Total Fuera tremenda Si usted no se amara A usted mismo Pero gloria a Dios Que usted se ama mucho Así debe amar A su mujer Como usted se ama A usted mismo Ya habló Así debe amar A su mujer El matrimonio No es un juego Eso no es un contrato Entre dos Que se viven Que tú Que tú pagas El alquiler Y yo pago El teléfono Y vamos a vivir juntos Como hacen algunos Que se juntan Y no están juntos Sino revueltos No es así Es muy santo El matrimonio Es muy santo Y el lecho Se mansilla Como dice Dios Muy santo ¿Usted entiende ahora? Nadie Jamás Ha aborrecido A su propia carne Jamás Cuando una persona Se suicida Es porque Un espíritu De demonio Lo ha tomado Porque cuando alguien Se suicida Es totalmente Anormal Antinatural Porque nadie Atenta Contra su propia vida A menos que No haya perdido La cabeza Y ahí entra Un demonio Hay un Trastorno Yo no No recuerdo El nombre Yo no sé Si hay algo Nervioso O es de la mente Donde hay niños Y personas Que se golpean A sí mismos Y hay que amarrarle Las manos Para que no se golpeen Y se dan Golpes Yo no No conozco mucho Pero yo Yo sí Yo vi Personas Que sufren De eso No sé Cómo se llama En la psiquiatría O Si hay algo Nervioso No sé Yo lo que sé Que se golpean Tristemente La iglesia Sufre de esa enfermedad Que se autogolpea Este cayó Que bueno Gloria a Dios Dime cómo fue Que cayó Para yo deleitarme Cómo fue Y como que nos Deleitamos En autodestruirnos Por eso Que la iglesia Crece ¿Sabes cómo crece La iglesia cristiana? Por rebelión Por división Todas las iglesias salen Porque un rebelde Se levantó Contra el pastor Y formó un grupito Allá Y así sigue creciendo Y a este Se levantan Y forman Tres grupos más Y así hemos Lleado del mundo De rebelión Autogolpeándonos Autodestruyéndonos Nosotros mismos El corazón Está peleando Peleado con el hígado El hígado Le está tirando piedra A los pulmones Los pulmones Están con ametralladora Acabando con el estómago Los huesos Andan Tienen una Una pandilla Los 108 huesos Están como una pandilla Para destruir los músculos Esa es la iglesia Esa es la iglesia Es el único cuerpo Que se autodestruye Y se aborrece a sí mismo La iglesia Por eso Dios Dio la ilustración Para que usted lo entiende Y diga Wow Nadie jamás Aborrece a su propio cuerpo Yo no he visto a nadie Dando su martillazo En el dedo Que rico que te pego Que bueno que te pego ¿Lo han visto ustedes eso? Solamente la iglesia Es el único cuerpo Que se complace En aborrecerse Y autodestruirse Es el único cuerpo El único cuerpo Que riñón Cuando se enferma Toma un tren Y se va al médico Solo Han visto los riñones Sentados en la clínica Esperando su turno Los dos riñones ahí Esperando el diálisis Solos allá Hacia la iglesia Solo los riñones Esperando su turno Se va solo Va al médico Los riñones Andan por ahí independientes Hermanos Esto es una revelación Muy grande Muy grande La revelación Jesús dijo Al Padre En la eternidad Si la sangre De los machos cabrillos Y de los toros No pueden expiar Los pecados Prepárame cuerpo Y yo iré Dame un cuerpo Para yo redimirlo Y de ese cuerpo Va a salir la iglesia Que es mi cuerpo Y yo soy la cabeza Ahora La pregunta La pregunta mía es ¿Cómo? ¿Dónde que está La gran sensibilidad Del cuerpo? Bueno El cuerpo siente Por el sistema nervioso Pero es por el cerebro ¿Quién es que controla El sistema nervioso? ¿No es el cerebro? ¿Y quién es que más le duele Cuando el cuerpo se autodestruye? ¿No es la cabeza? Que está sufriendo ¿Cómo está Cristo A la vida del Padre? Mientras está intercediendo A favor de nosotros Ahí Ay Señor Ay Señor Mi sangre Perdónalos Ayúdalos Y dice el Padre Mira el pueblo tuyo Como está allá Eso es Parecen 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 Eternos rivales Ahí Peleando Todos juntos Llorando Cristo A la vida del Padre Por la iglesia Hermanos Tú y yo No somos camaradas Ni compañeros Ni panas Como dicen en Puerto Rico Ni carnal Como dicen en Puerto Rico ¡Ey carnal! No, no, no ¿Sabes por qué estoy diciendo? Camarada Mi pana No, no, no Tú y yo somos Miembros De su cuerpo De su carne Y de sus huesos ¿Usted lo cree? Esto no es una poesía bonita Usted está aquí Porque tiene fe en esa palabra Cuando un hermano está por esa puerta Aquí Va a poner aquí Vamos a comenzar de aquí para allá Aquí en esa puerta Y usted lo maltrata Usted está maltratando a Cristo Directamente Esto no es una poesía Somos miembros de qué De su carne Y de sus huesos De su cuerpo De su carne Y de sus huesos Cuando usted ofende a un hermano Con palabras Lo maltrata O lo discrimina O se burla de él Porque no sabe hablar Porque habla mal Porque son ignorantes Por las causas esas Que el orgullo humano Y las actitudes Por las cuales nos rechazamos Usted se está autodestruyendo Y autoaborreciéndose A usted mismo Jesús dijo Mi madre y mis hermanos Son los que hacen la voluntad De Dios Mi país Mi nacionalidad Está en los cielos Amén Y ustedes Son mi carne Y mis huesos Y somos miembros Del mismo cuerpo Eso no es una relación Mecánica Es tan real Como La sensibilidad Del cuerpo Nadie aborreció Su propia carne Nos hemos dividido En tantos grupos Luteranos Presbiterianos Bautistas Metodistas Pentecostales Y después Tantos concilios Y cuantos grupos Y todos estamos En una guerra constante En la iglesia Es una guerra constante Hermanos Constante Desde los púlpitos Arremetiendo El uno contra el otro Es terrible Pero no Arremetiendo Para corrección Para decir Miren hermano Hay que corregir esto No, no Arremetiendo Para que nadie Vaya allá Para decirle Que este es un villano Aquel no sirve para nada Este está rellazado Porque este es una Babilonia Aquel es que se yo Y seguimos dividiendo Y este es terrible Es un matadero Son como gangas Como dicen O pandillas Peleando Ahí están Las maras Así que llaman Las maras Las maras Están ahí peleando Terrible Cada vez que escucho Las estadísticas En Centroamérica Murieron 100 Creo que en El Salvador Ahora De lo que va el año En un solo día Murieron 100 Se mataron 100 personas En un solo día En un país tan pequeño Como El Salvador Ahora ¿Cuántos cristianos Mueren Por las pandillas Que arremeten Contra ellos Que son los mismos La misma familia El mismo cuerpo Peleando Nosotros como congregación Dios nos dio Un ministerio A favor del cuerpo De Cristo Por eso En las 24 horas Estamos orando Por la iglesia De Cristo En todas las naciones Y yo quiero Transmitirles A ustedes No solamente La visión Sino el espíritu A favor de la iglesia No solamente Orar por la iglesia Sino cada vez Que usted vea Un cristiano En un tren En un autobús En un avión Donde quiera Que usted vea Un cristiano Vea el rostro De Cristo Amelo Diga hermano Yo te amo Tú eres mi hermano Amén Gloria a Dios Yo le estoy pidiendo A Dios En mi vida Que me haga ver eso Cuando yo voy A los países nuestros Les puse el ejemplo Cuando fuimos a Ecuador Que hemos ido Varias veces En estos años Pues allí el programa De televisión Está a nivel nacional Los hermanos Ya me conocen Y a veces Hacen filas enteras Los hermanos Para saludarme En los primeros viajes Y los pastores Normalmente Me querían Llevar a comer Pastor Venga Y tratando De separarme Pero era terrible Era una crueldad Ver a esos hermanos Viniendo A decir Pastor Gracias Yo me alimento Con su mensaje Yo lo escucho Y tú no sabes La bendición Que usted para vivir A esa con lágrimas Obre por mí Denme una bendición Y yo en cada rostro A veces eran indígenas Que la gente Lo menosprecia Pero yo veía Esos rostros Jesús Está ahí en el rostro Jesús Está en el rostro Que triste Mis hermanos Algunos Algunos Los Los castigan Con palabras Los menosprecian Los golpean Y cuando los aman Es para sacarle el dinero La lana Y la leche Que tristeza Nos estamos Autoborreciendo Autodestruyéndonos Yo hablo De los diáconos Que están acá A los hermanos Que sirven Que reciben A la gente Los hermanos Vienen de De sus hogares Con problemas En el hogar Problemas económicos Problemas de residencia Problemas de todo tipo Vienen llorando Vienen a veces Paliados En el único lugar Que pueden encontrar Solás y pases acá Por favor No me los maltraten Démenle amor Amén Que digan los hermanos Solamente un lugar En la tierra Que tengo pase Cuando entro Por las puertas Yo voy a adorar A mi Dios Que mis hermanos Me reciben Con una sonrisa Que me quieren servir Venga siéntase acá Como no Yo le ayudo Deme el abrigo Deme la cartera Yo le ayudo Yo estoy aquí Para servir a Dios Dios me apartó Para eso Que honra tan grande Servir al cuerpo Que salió del costado De Cristo Bendito sea Dios Amén Así debe ser Mis hermanos Así debe ser Amén Cuando tú hablas De un hermano Y tú le dañas El testimonio Y ese hermano Es neutralizado Ya cuando predica La gente no lo escucha Está destruyendo A Cristo No al hermano A Cristo Porque Cristo Está en el propósito En su vida Si tú le menoscrabas El ministerio Si tú le quitas La reputación Ya la gente No lo escucha Entonces lo neutraliza Le está dañando El campo de trabajo Y está destruyendo El propósito Simplemente porque Tú quieres Por egoísmo Neutralizarlo a él Para que te vean a ti Y en la religión Cuando alguien cae En hacen una fiesta Porque dicen Alguien menos Que ya no va a competir Conmigo Y yo puedo brillar solo Ese no es El espíritu De Cristo Es un pecado Directo Contra el amor A Dios Y a la iglesia Dejemos ya De aborrecernos En el nuevo orden Del año 10 Pongamos En la primera lista El amor De Cristo En la vida De los hermanos Amén 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 Yo quiero decirles A todos mis hermanos Que están acá Mientras tú estés En esta iglesia Te vamos a cuidar Te vamos a mimar Te vamos a soportar Tenemos un pacto Y es amarte Aceptarte Y perdonarte Amén Todo el tiempo Porque eres Porque haciéndote latino Le estamos haciendo A nosotros mismos Y a Cristo El día que tú Decidas Porque Dios te está dirigiendo Irte a cualquier otro lugar Yo te voy a pedir Yo te bendigo Como te vayas Si es la voluntad de Dios Y después Te voy a pedir Que no importa Donde te vayas Sigue amándonos Somos tus hermanos Hagamos como Como le dijo Abraham A Lot Cuando no había Estaban peleando Los pastores Ahí por el rebaño Y dice Abraham Con toda su nobleza Le dice a Lot Dice sobrino Si te vas a la derecha Yo me voy a la izquierda Y si te vas a la izquierda Yo me voy a la derecha No peleemos Somos hombres hermanos Que lindo Que lindo Gloria a Dios Amén Pablo y Bernabé Se separaron Tuvieron una diferencia Se separaron Del trabajo Pero nunca Del cuerpo Separados En el propósito Cada uno Siguiendo Cumpliéndolo Individualmente Pero unidos En el cuerpo Porque nadie Que parte de un cuerpo De ninguna manera Puede Separarse del cuerpo Jamás Como quiera Como quiera Eres de ese cuerpo Tú perteneces A ese cuerpo Amén 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 Hace poco le conté la historia Lo voy a decir en este mensaje Porque va ahí De un líder en esta ciudad Que se oponía grandemente A lo que Dios estaba haciendo En esta ciudad porque no lo entendía no lo entendía se oponía porque no lo entendía la revelación no le había llegado y entonces había un se hacía una actividad de jubileo cada cierto tiempo todos los años y él nunca había predicado en ese jubileo pero en esa ocasión él fue asignado y yo me propuse estar allí y Dios sabe que hablo verdad justamente para para no darle la impresión de que porque se estaba oponiendo yo le iba a tomar una mala actitud pero yo les conté que ese sábado mi familia me necesitaba y es prioridad así que con gran dolor me quedé con la familia y no fui pero me quedé preocupado el martes me encontró y me llamó y me confrontó y me dijo Radamés yo te conozco como un hombre íntegro dime la verdad tú no fuiste a ese jubileo porque yo iba a predicar así me lo lanzó y yo le dije te ponga Dios como testigo de que me propuse estar justamente para que tú no pensara eso pero yo no pude entonces le dije estoy diciendo esto para decirle esto le dije mira fulano indiscutiblemente ministerialmente hay muchas diferencias entre tú y yo pero yo te quiero decir que hay algo que es más grande que nuestras diferencias y es que tú y yo somos miembros del mismo cuerpo yo te amo y tú debes amarme somos del mismo cuerpo y eso es sagrado mi relación contigo en Cristo es sagrada es intocable puede haber diferencias pero nunca separación del cuerpo usted entendió Pablo y Bernabé se separaron por una diferencia que tuvieron creen ustedes que eran enemigos o que cada uno formó una iglesia aparte o un ministerio aparte no era la misma iglesia el mismo cuerpo separados en el propósito unidos en el cuerpo cuando digo en el propósito me refiero a que cada uno hizo la parte suya separadamente mira como termina aquí el versículo 29 porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta diga la alimenta la nutre y dice y la cuida como también Cristo a la iglesia la palabra griega para cuidar es calentar como una gallina calienta a sus polluelos eso es lo que dice la palabra en lo original calentar como una gallina calienta a los pollos como como deberíamos de cuidar a nuestros hermanos ven métete aquí hermanito tienes frío ustedes creen que es una casualidad que hoy es la única vez que hemos tenido un culto con frío bueno aparte del culto es la primera vez desde el 94 15 años y nunca se había dañado ese aparato hasta hoy para terminar el mensaje diciéndote que yo debo calentarte a ti como la gallina a sus polluelos debajo de las alas amén gloria a Dios cuando el hermano esté por ahí con frío sin abrigo venga si usted métase acá déjeme calentarlo para acá este mis brazos son una incubadora para usted ahí ah métase ahí el hermano está hambriento sediento triste abatido apaleado de acuerdo a la necesidad métalo acá y alguno dice es que ese hermano es malcriado mira como me respondió es rebelde por eso es que más necesita el amor porque el amor que hace cubre multitud de faltas y el amor todo lo puede y más fuerte que la muerte es el amor porque Cristo conquistó mi corazón porque me amó cuando yo no le amaba amén 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 y a esos dice Pablo que a los miembros que son más viles son los que más se cuidan o no es así ah pues los más viles cuídelo a los rebeldes hermano que te pasa está muy violento muy insurrecto muy que te pasa mi hermano hay mucho de Adán en ti mi hermano tú eres Cristo cálmate hermano tranquilízate hermano porque cuando cuando la rebelión está revuelta es porque Adán está en su apogeo es Adán haciendo ejercicio entonces ¿qué pasa? ahí es que usted tiene que bajarse porque la palabra baja calma la ira hermano ¿qué te pasa? tranquilo estamos en la casa de Dios mi hermano tranquilízate paz resolvemos el problema de la índole que sea tranquilo ¿cuál es tu necesidad? está muy alterado hermano creo que debes orar más cógelo suave hermano llégete a la casa de Dios déjale estrés porque estrés es dos más uno son tres estrés dos y uno tres déjalo ahí hermano quédate en dos y tranquilízate no llegue a estrés amén paz paz y el hermano va a llegar más tarde y va a decir perdóname hermana o hermano ¿sabes qué? tengo un problema pero me gustó como me trataste no te dejaste provocar y me ministraste mucho veo que ya yo sé por qué Dios te eligió como diácono o diaconisa porque dice la palabra que los diáconos deben ser maduros y las diaconisas y perfeccionados en el amor ya veo ya veo la verdad que me ministraste Dios te bendiga hermano gracias porque no te dejaste provocar por mi carne todo lo contrario me ministraste gracias hermano wow amén amén y te va a responder hermano es como me cuidaste como me metiste debajo de tus alas hermano me calentaste porque yo estaba tan frío que por eso estaba tan iracundo porque el calor es energía y energía es poder es Cristo saben ustedes que la palabra energía es una palabra bíblica la palabra cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz la palabra eficaz es energía en griego por eso es eficaz la palabra cuando dice habla de la operación de su poder la palabra operación es energía esa palabra es bien bíblica energía y que se necesita para calentar energía métete aquí mi hermanito métete aquí déjate calentar déjate mimar mi hermano porque tú eres déjame calentar mi hueso métete acá deja calentar mi carne métete acá cuando un hermano te esté golpeando te murmura te critique te maltrata hermano tú te amas a ti mismo sí pues sí pues cuídame hermano porque yo soy parte tuya te olvidaste te olvidaste que eres parte mía hermano no importa que nos separemos por circunstancias no importa que como decía el profesor mío una cosa que yo quiero a mi amiga a mi vecina como amiga y otra cosa que la quiero como esposa quizás no podemos ser esposos tú y yo pero amigos podemos ser o si no vecinos me refiero en el trato en el trato estoy hablando quizás yo no te voy a invitar a mi casa a comer todos los días y te voy a mandar tarjetita y te voy a regalar camisas porque esa relación la tengo con otros pero sí el amor la amabilidad como decía amados los unos a los otros perdonaos los unos a los otros saludados los unos a los otros se de un mismo sentir los unos y los otros si alguno cae en una falta ustedes que son espirituales restauratele con espíritu de mansedumbre no sea que un día tú caigas yo tendría que ayudarte ese es el reino de Dios amén amén no se olvide nunca de este mensaje si un día usted cree que no debe estar acá por alguna razón que Dios lo mandó para allá o no está de acuerdo con algo en la iglesia no tienes que pelear venga yo le echo la bendición váyase en paz donde Dios lo envíe y siga perseverando allá cuando quiera venir acá vuelva hermano a adorar con nosotros el día que quiera y cuando vea por ahí deme mi abrazo que se lo voy a usted somos hombres y mujeres hermanos amén en nuestra carne nada nos debe separar aunque no estemos de acuerdo en alguna doctrina énfasis o la manera de ver las cosas no importa lo importante es que haya algo que está superior a todas las diferencias amén o tú no estabas en enemistad con Dios cuando Cristo te salvó y Cristo se olvidó de tu enemistad tú sabes en qué consiste el amor en que siendo yo pecador Cristo murió por mí sabes en qué consiste el amor en que siendo enemigo fuimos reconciliados por la muerte de su hijo en esto se manifestó el amor en que siendo enemigo ahora fui reconciliado por eso al hermano que nos maltrate que debemos tratar lo mejor porque esa es la manera como hizo Cristo para manifestar el amor ¿saben lo que dice Juan? ¿saben lo que dice Juan? hay un versículo de Juan lo tengo acá a veces lo encuentro en primera de Juan en primera de Juan 3.15 dice que el que aborrece a su hermano es un homicida ¿qué dice la Biblia? en primera de Juan 3.15 que el que aborrece a su hermano es homicida yo voy a cambiar la palabra homicida por suicida el que aborrece a su hermano es un suicida se está matando a sí mismo porque nadie aborrece a su propia carne sino que la cuide la sustenta como Cristo a la iglesia que poderoso mensaje dar un aplauso al Señor quédate así como tú estás y vamos a orar para que no se me movilice mucho quiero que tú cierres los ojos que no haya movimiento de ningún tipo vamos a orar a Dios que nos bendiga con esta palabra oh cuánta madurez hay en el amor cerremos los ojos Padre amado qué palabra poderosa nos has hablado hoy cuánta necesidad tiene la iglesia nosotros y tu pueblo en el mundo entero de esta palabra qué verdad tan revelada Señor sencilla pero poderosa cuánto necesitamos Dios esta palabra es hermoso escucharla es muy hermoso escuchar esta palabra pero vivirla muy difícil para nosotros somos seres tan dañados por el pecado tantas cosas que nos separan enemistades pleitos celos ira contienda nacionalismo posición social intereses tantas cosas que nos separan Dios perdónanos todo pecado contra el cuerpo perdona a Dios perdona a Dios perdona a Dios perdóname y perdónanos perdona a la iglesia histórica por dividirse tanto Señor perdona nos hemos hemos mutilado el cuerpo Señor todo pecado contra el cuerpo es un pecado contra ti Jesús porque tú eres la cabeza del cuerpo es como si nos autodestruyéramos como si nos estuviéramos afluyéndonos a nosotros mismos perdónanos Dios perdónanos Padre y en este año del nuevo orden en este nuevo ciclo en tu propósito impártenos más del amor Señor el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones permite que el amor sea activo en nosotros dando la fuerza invencible y sublime y suprema del amor en nuestras relaciones Dios mío esta palabra es muy hermosa pero en unas horas ya se va a olvidar la palabra ruego que tú siembres esta palabra en el corazón en el momento que no sabes hay indisposición hacia los hermanos por cualquier razón que se acaben los sismas en la iglesia las divisiones los pleitos las rencillas las separaciones porque nos nos estamos autodestruyendo dañamos el propósito temas representamos y el mundo nos está mirando estamos tan fragmentados tan divididos Dios mío los políticos por lo menos hipócritamente se llevan y se reúnen y comen juntos y conversan y tratan de arreglar sus diferencias políticas nosotros no nos seguimos lastimando toda la vida somos crueles perdónanos Señor no hay un lugar en la tierra que haya más rebeliones que en la iglesia más separaciones que en la iglesia Dios mío perdónanos Padre perdónanos hemos dañado a tu cuerpo y esto es un daño histórico Dios mío perdónanos a todos no solamente a nosotros sino a la iglesia tuya en las naciones tu iglesia histórica Dios pero en este nuevo orden permite que comencemos a pensar de una manera distinta derrama tu amor en nuestros corazones llévate las asperezas las diferencias las malas actitudes la raíz de amargura trae perdón en el cuerpo trae perdón trae restauración Señor que no nos dejemos provocar por nada que sigamos amando no importa la conducta de los hermanos así como Cristo nos amó a pesar de que éramos malos extraviados ayúdanos oh Dios porque el amor nunca deja de ser lloro a Dios por tu vida mi hermano mi hermana creo en la providencia de Dios creo en el propósito eterno del Padre lloro para que el Dios del cielo te ilumine en esta hora oro para que Dios te revele el misterio de lo que es la iglesia el misterio escondido por las edades que ha sido revelado ahora en el bendito evangelio esta dispensación de la gracia que el Dios del cielo te revele lo que es la iglesia que es su cuerpo y todos miembros los unos de los otros que Dios te dé esa sensibilidad que tú puedas sentir lo que siente la iglesia que tú veas en el rostro de cada hermano el rostro de Cristo hoy yo oro al Señor que las cosas cambien en la iglesia oro al Señor que las cosas cambien en la iglesia venga el reino de Dios sobre ti oro por la iglesia en toda nación tribu lengua y pueblo que se cumpla la palabra con Israel de Efesios capítulo 2 que de los dos hizo un pueblo quitando las paredes que nos separaban ahí está el misterio que judíos y gentiles van a formar un solo cuerpo como dijo el Señor tengo otras ovejas que no pertenecen a esta redil las traeré habrá un solo rebaño y un solo pastor que se cumpla esa palabra mi hermano venga el reino de Dios que venga el corazón del Padre a tu vida y a la vida de la iglesia que se logre el misterio del Pentecostés que todas las cosas sean comunes y que haya una sola iglesia un solo cuerpo porque hay una sola cabeza Cristo que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Amén Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida si deseas recibirlo en su forma original puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga